Hoy se dio el dictamen de la cuenta pública, donde el regidor Sergio Juárez Berrones con la Comisión de Hacienda aseveró que se cierra una administración buena financieramente hablando. Bueno, lo que son los recursos que hemos revisado, por eso hemos dado los dictámenes de la Comisión de Hacienda, en el sentido de la documentación que revisamos, lo que tenemos al sexo, las dudas, pues que han sido clarificadas. Y hasta ahorita, pues bueno, pues el dictamen fue favorable y se apoyó por unanimidad la cuenta pública. Y bueno, yo hasta ahorita me siento satisfecho porque vemos que va a ser un municipio que va a entregar y va a entregar con números muy favorables. La administración que entre va a entrar sin problemas, sin deudas, sin proveedores, plantas de tratamiento, muchas cosas se resolvieron. Entonces sí, creo que no nada más para su servidor, creo para que todo este órgano colegiado de regidores, pues va a ser satisfactorio, porque bueno, el cuidado que le dimos a los recursos, ahí van a estar presentes. Entonces, se han platicado, se han abierto los acercamientos entre el próximo alcalde que va a ser el electo con el vigente, para hacer la manera de que se entregue sin problemas, que las personas que se van a retirar, los directores, pues se les dé su liquidación en su momento.